Concluidas las dos emocionantes jornadas que se han librado sobre el recorrido de Jardín de Aranjuez... ...ya conocemos los nombres de los nuevos campeones de Madrid infantiles y cadetes. El primer nombre que conocimos fue el de Elena Ibarra... ...que gracias a los 80 golpes de hoy consiguió mantener el liderato con el que partía al comienzo del día... ...logrando una ventaja de 5 golpes sobre Ana Montojo. A continuación eran las cadetes femeninas las que concluían el campeonato. En esta categoría fue la jugadora del programa CETEMA María Herrán... ...quien se impuso gracias a un resultado de 68 golpes... ...que no dejaba nada al azar para sentenciar el torneo con una diferencia de 4 golpes sobre Ana Simón. Completadas las clasificaciones femeninas llegaba ahora el momento de los infantiles masculinos. Aquí el transcurso del día dio la vuelta al marcador. La jornada comenzaba liderada por Jaime Malabert... ...que acababa cediendo en favor de Eugenio López Chacarra... ...que tras una vuelta al par se adjudicaba el campeonato. Tras los infantiles eran los cadetes masculinos a quienes correspondía cerrar la competición. En esta ocasión la balanza se inclinaba al lado de Klaus Gunter... ...que supo resolver con autoridad el cuádruple empate con el que empezaban los últimos 18 hoyos. Klaus, que viene de ser el mejor cadete en el campeonato de España Junior... ...se adjudicó el campeonato de Madrid con una espectacular vuelta final de 67 golpes. ...que supo resolver con la competición. ...que supo resolver con la competición.